¡Yep! ¡Hola! ¡Buenos días! Estoy despierta pero dormida. Hoy me he levantado más temprano que nunca, a las 5 de la mañana, pero no para ir a entrenar como vosotros ya sabéis siempre que pongo las calles de Barcelona, no, no, sino para venir a Huesca. ¿Os acordáis en el vídeo anterior que os dije que esta semana tenía la clave, tenía dos cosas importantes que creo que me solucionarían mis problemas? Pues una de ellas estaba aquí en Huesca y es donde estoy ahora, aquí en el centro de Podo Activa, un pedazo de centro, y en Barcelona van a abrir un centro próximamente. Lo que pasa es que como yo tengo ya tantos problemas y tengo cerca el Ironman de Lanzarote, pues no me he querido esperar y he querido venir aquí a ver si por fin entre esto y la otra cosa que tenía es que fui a Maina, ya os lo contaré, un centro de fisioterapia que también creo que me ayudará mucho en este tema, pues he querido venir aquí para poner solución cuanto antes y me voy a hacer aquí un estudio de la pisada. Ya estamos dentro aquí de Podo Activa, que no veas el tinglado que tiene esta gente aquí montado. Luego os enseñaré unas imágenes porque por aquí ha pasado lo mejor de lo mejor. Y estoy con Víctor, Víctor, hola Víctor, ¿qué tal? Lo conocimos, bueno, os lo presenté en el clínic que hicimos de Willis de Limit, donde nos estuvo explicando, bueno, es lo que me convenció a venir aquí porque me dijo que podrían arreglarme, que estoy yo súper mal, tengo a todos los fans y a todo el mundo súper nervioso, de venga, Merced, que tú puedes. Yo les dije que esta semana seguramente tendría la clave que podría solucionarme mis problemas y no les dije qué clave era, qué solución era. Entonces creo que aquí está la clave. Entonces, Víctor, cuéntame un poquito qué es lo que vamos a hacer aquí para intentar a ver si me puedes arreglar. Bueno, pues vamos a hacer un estudio biomecánico, que es lo que hacemos con todos los atletas, que es ver si tu forma de moverte, tu forma de pisar, tiene que ver con tus problemas y en caso de que tenga que ver, pues ver si los podemos solucionar. Entonces haremos un estudio completo, estático, dinámico, en carrera, y con todos esos datos, pues intentar cocinar una solución. A ver si la cocinamos, a ver si tengo solución o no tengo solución. Seguro. Pues bueno, ahora lo iremos viendo, a ver qué pasa. Igual me dicen que estoy tan estropeada que me dicen, mira, sabes qué, quédate en casa en el sofá y deja esto del correr, que espero que no sea así. Seguro. Va, tú tumbas, te voy a dar un estirón, ¿vale? Vale. Bueno, dobla las rodillas para ti, llévalas al pecho, ¿vale? Para mí. Levanta tu alzero para arriba, baja. Vale. Y ahora, incorpora la cadencia arriba sin doblar las rodillas. Eso es. Bueno, la verdad es que hay un poquito de disfentir, pero muy poco. La pasas colgando, relajada, mira al frente y no te muevas, ¿vale? Allí, aguántanos. Y ahora lo que quiero es que vayas caminando, ¿vale? Tú vas a ir paseando hasta las camisetas, hasta aquí, en este plano. Y cuando pases por encima de la mano de Roma, pisarás con un pie y te irás. Pues ahora lo que vamos a hacer es el sistema OptoGate, que es una pista de atletismo, hay mil fotocélulas, que lo que van a hacer es ver los tiempos de vuelo y tiempos de apoyo de cada paso. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para ver si la marcha tiene sincronía o si tienes una pierna que está trabajando más tiempo que otra. Nos dan muchos datos cinemáticos para luego poder ingresar el estudio. Esto nos va a dar un resumen de lo que hemos hecho y nos va a decir que hay una diferencia de tiempos de vuelo y tiempos de apoyo de un 3,4%, que es pequeña. O sea, en verdad, eso estaría, tu forma de correr sería bastante sincrónica. Está bien, no hay. Si tuvieras una gran diferencia de dismetría, cuando hemos mirado en la camilla, a ver si tenías, en verdad, hay muy poquita diferencia. Si tuvieras mucha diferencia, aquí veríamos una diferencia muchísimo más notable de la que vemos. Lo que nos da es los tiempos de contacto que has estado en cada paso y es bastante simétrico. Es verdad que estas columnas, cuanto más parecidas sean, mejor. Lo malo es cuando ves grandes diferencias entre unas y otras. A mí lo que sí que me noto es cuando llevo un rato corriendo, es cuando noto más, supongo porque me duele la rodilla o la pierna, entonces es cuando a lo mejor noto más que realmente hago cosas raras. Primero que en el suelo, primero que es mucho más así y luego que a veces apoyo más la derecha que la izquierda, hago como una historia rara. Pero eso ya con el tiempo. La fatiga es fundamental porque al final a nivel muscular, por eso es tan importante que todo esto tiene que ir muy enlazado con el trabajo de fisioterapia. Si muscularmente no estás bien, en el momento en que hay fatiga del cibial, por ejemplo, de grupos importantes, empieza a haber compensaciones biomecánicas que te acaban generando otras problemillas. Por eso esta semana, antes de venir aquí, quise ir a pasarme por la vaina para que me arreglaran un poco, porque si no digo, a lo mejor estaba tan mal que digo, seguramente... Te ha dejado bastante compensado. Te ha dejado bien, ¿no? Ya se lo diré a Jordi y a Carla, les voy a decir gracias. En vez de correr a 1200 imágenes por segundo, es mucho, mucho más de lo que el ojo humano puede ver, de manera que nos permite poder ver cosas que sería imposible ver si no lo hiciéramos así. Entonces, cosas que vemos en tu pisada, desde luego, tu forma de correr, pues bueno, es atacando el suelo más de antepie. Es verdad que aquí hay una parte de técnica y hay una parte que tiene que ver con tu estructura muscular. Bajo mi punto de vista, creo que estamos un poquito más acortados muscularmente de la parte posterior, entonces eso hace que la dorsifresión del pie, o sea, que el pie se suba hacia arriba en el momento de tocar el suelo, sea mucho más limitada. Entonces, tu forma cómoda de correr es atacando el suelo desde delante. Esto, biomecánicamente, genera algo más de carga en la fascia, algo más de tentón de aquiles, de gemelos, es como un círculo vicioso. O sea, tu forma de correr hace que generes más tensión en la polea de detrás. Generar más tensión hace que se acorte. Entonces, es como un círculo vicioso que tenemos que intentar romper. De hecho, hay una forma de apoyar distinta de un pie a otro. Si ves, por ejemplo, vamos a ver cómo tu pie derecho entra mucho más a nivel de segundo metatarsiano, primero metatarsiano, tu pie derecho claramente entra por el quinto. El izquierdo apoyaría más en los centrales y, en cambio, si ves este, la forma de atacarlo es totalmente al quinto metatarsiano. Si tuviéramos que hacer una acción preventiva, en tu caso, deberíamos intentar prevenir ese quinto metatarsiano porque está llevando más impacto. Cuando vemos aquí, el apoyo es bastante más central. Entramos en un apoyo más de toda la zona metatarsal. En cualquiera de los dos casos, el tener un apoyo bastante adelantado, corriendo en velocidad lenta, que es lo que estás haciendo, implica que estamos generando más tensión muscular posterior. Entonces, eso deberíamos intentar mejorarlo. Esta es tu imagen del apoyo de tu pie contra el suelo, lo que nos da el registro de la plataforma de presiones. ¿Qué cosas vemos aquí? Pues que una huella de pie normal debería apoyar aquí, el lateral externo. Debería apoyar el talón, el antepie y el lateral externo. Es como si habláramos de una mesa de tres patas. En este caso, esta zona no nos contacta. ¿Por qué no nos contacta? Pues para que nos dé este apoyo pueden pasar dos cosas. O tenemos un pie muy cabo, con mucho arco, o tenemos un pie que tiende a caer un poco hacia adentro, que sería más tu caso. Un pie un poco valgo. Si el pie tiende a caer un poco hacia adentro, la zona externa la sacas del suelo. Entonces, ¿tiende a caer hacia adentro? Yo siempre había pensado que era realmente al revés. Tiendes a atacar el suelo muy por fuera cuando corres y tiendes a caer hacia adentro cuando estás parada. Que es lo habitual. O sea, en la situación estática y dinámica, por eso cuando, si alguien pasa un estudio, solo en cómo una persona está parada, tiene muchas primeras de equivocarse. Porque en tu caso son dos posiciones totalmente contrarias. Lo que haces cuando estás parada, lo que haces cuando corres. Y cuando ando igual, porque yo me doy cuenta que mis zapatos o mis botas, el talón lo gasto por fuera. Pero una barbaridad, aparte. Gastarás el talón por fuera y el diagonal al primer dedo. Sí, sí, correcto. Porque tu paso es entrar bastante por fuera y tender a pronar rápida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues bueno, que va a haber más tensión muscular en la planta, porque no hay apoyo en la zona lateral. Y esa tensión muscular se transmitirá por detrás del talón. Tenemos esta estructura, que es un... Bueno, esto es la fascia plantar, esto es un pie muy cabo, no sería tu caso. Bueno, tu pie, si este es un pie muy plano, estaría entre medio de uno y otro. Sería mucho más normal que este, mucho más normal que este. Pero tendría cuando está parada una tendencia un poco al valgo. Esta cuerda se tensa, que es la fascia plantar, y como si fuera un sistema de coleas, tira del talón de Aquiles, gemelos, sóleo, espiotibiales, lumbares. Como si estuvimos hablando de una colea. El hecho de que solo apoyes aquí, solo apoyes aquí, hace que esta cuerda siempre esté tensa. Tu forma de correr, de llegar siempre aquí delante, hace que esta cuerda siempre esté tensa. Entonces, es muy fácil que generes un acortamiento muscular que hace que entres más de punta, que se te carguen los gemelos cuando corras. Creo que esto, la solución va por mejorar tu apoyo por un lado, intentar que esa cuerda se estense, y por hacer un trabajo importantísimo de estiramientos. A nivel de fisioterapia, de que tenemos que conseguir hacer más elástica tu colea posterior. Y cuando te vemos en movimiento, pues bueno, tu entrada es, pues, esta línea no dice por dónde ha ido la carga. Vemos que claramente has entrado por la zona lateral externa, por eso gastas el zapato por fuera, pero después viene todo hacia interna muy rápido. Es decir, el resumen sería que entras por fuera, pero después de una manera bastante rápida, pues tiendes a pronar. El pie no está muy mal, la forma de pisar tampoco está muy mal, lo que creo que tenemos que es afinar algún detalle para hacer esto un poco más armónico. Vale. O sea, que no estés tanto rato fuera, que no caigas tan de golpe dentro. Vale. Que eso es lo que intentaremos con la plantilla. Normal. Bien. Ponte cargando los dos pies, ¿vale? Igual. Muy bien. Relaja los dedos. Esto es una forma de escanear que está patentada por PodoActiva y que lo que consigue es que no tenemos la imagen del pie aplastado contra el cristal, sino que lo recogemos con una membrana elástica de látex, que es lo que hace que realmente nos dé un 3D real de la situación del pie dentro de la zapatilla. Vale. Tú no te muevas. Dobrame un poquito la rodilla. Vale. Perfecto. No te muevas. Y lo que se hace es diseñar una a una cada una de las plantillas que hacemos. O sea, en verdad es personalizado el proceso desde el principio hasta el final. Y todo lo que hacemos se hace a medida para cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué pasa? No hay ni siquiera un pie con el otro del mismo paciente, pero hay que diseñarlos dos. Pues en esta máquina, que es una de las piezas más claves de nuestro proceso, lo que hacemos es coger un bloque macito de un material que es una aleación que se diseña específicamente para PodoActiva. Y este bloque macito lo que hace esta máquina es esculpirlo por las dos caras. De manera que al final de un bloque bastante pesado y rígido, que puede pesar entre 2 y 3 kilogramos, sacamos una lámina muy elástica que puede pesar 80 o 90 gramos y que está personalizado para cada uno de nuestros pacientes. Esto pues tiene bastantes ventajas, porque la memoria elástica es mucho mejor, que cada paciente tiene el punto de elasticidad que queremos y sobre todo que podemos repetir la pieza todas las veces que haga falta. Que si un deportista la pierde, pues la podemos hacer así. Entonces, dentro del proceso que nos enseñabas, primero hemos hecho lo que, bueno, el estudio que me has hecho tú, luego pasaba a lo de ingeniería. Ingeniería manda esos datos a un ordenador, que ese ordenador es el que maneja ese robot que está haciendo lo que ahora nos comentamos tú, ¿no? Ese es el proceso y bueno, una vez que sale esa pieza mecanizada por el robot, pues ya sigue el resto del proceso, que es un proceso más humano, porque allí sí que necesitamos las manos de gente con mucho expertise en hacer lo que hacen, que por un lado es la terminación de la plantilla, el pulido, el dejarlo. Pues vamos a ver cómo lo hacen, a ver qué tal lo hacen. La terminación, que bueno, que es personalizada también para cada paciente y que será el tipo de corro, si tiene que llevar un alza. Y este sería el último paso de la plantilla, que es cuando se hace el pulido final, que bueno, que es terminar de ajustar a la horma que tenga que ser del zapato concreto y bueno, y tener, pues dejar que quede perfecta, o sea, que no queden imperfecciones, que el acabado sea bueno y también es, bueno, un proceso en el que tiene que intervenir una persona que es la que lo hace y la que supervisa que la plantilla quede perfecta. Vamos a poner la zapatilla. Vamos a ver. Bueno, bueno. ¿Y esto nada? ¿En cuánto hemos estado aquí esperando? ¿En cuánto no me lo has hecho? En poco, en nada, ¿no? En una horita. En una horita. Jolín, esto sí que es un lujo, ¿eh? Venir, hacer todo el estudio. Ay, por las tontas, tú sabes cómo va. La idea es que hagan tope en el talón. Hacer todo el estudio y podértelas llevar ya puestas. Es que eso es un lujo. Llegar tope en el talón y... Y luego ya está, ¿no? A ver, vamos a probar. Ya puedes volver a Barcelona corriendo. Madre mía, sí. Ya sería un buen entreno, ¿eh? Madre mía. ¿Qué tal te notas? Bien, muy bien. Ahora se nota un poco más rígido que las plantillas que llevaban de la gamba, pero cómodos. Y también notas como la amortiguación. Estoy notando un tonelillo. Sí. Bien, la verdad es que... La verdad es que muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Fantástico. Víctor, ya llevo las plantillas. Esto es una pasada. Noto una estabilidad. Ahora hay que probarlas en carrera. Y la verdad es que muy buen trabajo, rápido, un trato impresionante. Estoy súper contenta, Víctor. Bueno, me alegro mucho. Ahora hay que probarlas poquito a poco, empezar a hacer una adaptación. Poquito a poco, yo creo que me voy a ir para... Hasta Barcelona. Sí, hasta Barcelona. Es poquito a poco. Igual es mucho. ¿Sí? Bueno, pues déjame intentarlo. Ya me recogerán por el camino. Vale, vale. Muchas gracias, Víctor. Me voy corriendo y así eso te llamo para que me vengas a buscar. Vale. Hasta luego.